¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Confío en Dios, en que las cosas pasan por algo y que algo mejor me espera y viene y no hay nadie ni nada que lo detiene. ¿Sabes una cosa? Dios, Dios está permitiendo que eso en tu vida y en mi vida acontezca, es porque nos quiere enseñar y las enseñanzas de nuestro Dios son nuevas todos los días de nuestras vidas. Ese Dios maravilloso nos quiere enseñar cosas espectaculares. ¿Sí? Con eso que nos está sucediendo es que vienen cosas grandes. ¿Sabes una cosa? Confío en Dios. Así como tú confías en Dios, deja tu amén, déjase amén en los comentarios.